Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español. Aquí intento hablar de una manera clara, no muy rápida, y cuando menciono una palabra difícil, la intento explicar. El otro día me estaba sentando en la mesa para cenar, tenía mi plato de arroz con pollo preparado, encendí la tablet para ver mi serie favorita, porque tengo una serie que me encanta y la veo siempre para cenar. Y entré en Netflix, y al entrar en Netflix no me dejaba acceder a la cuenta, porque decía que ya no era parte del household de la cuenta, ya no era parte del hogar de la cuenta de Netflix. También ponía read more, cliqué en leer más, porque no entendía nada, porque la cuenta no la pago yo, la paga mi padre, gracias. Pero yo tengo un perfil y conocía a mucha gente que hace eso. Alguien paga la cuenta y ellos chupan del bote, se aprovechan de la caridad de una persona. Esa era yo, yo me aprovechaba, take advantage, yo me aprovechaba de la caridad de mi padre. Y cuando clico leer más y me dice que porque estamos muy lejos, ya no estoy cerca de ese household, o ya no estoy cerca del hogar de mi padre, pues que no tengo permiso para acceder a la cuenta. Me dieron dos semanas de visado de turista para usar Netflix, pero ya no podía usar la cuenta de mi padre, me lo tomé personal. Me planteé, tal vez cojo un vuelo para ir a España, visito a mi padre y a ver si así Netflix, consigo engañar a Netflix. Pero claro, pensé, ah, no me merece la pena económicamente, ¿no? Tal vez sea mejor pagar mi propia cuenta, pero no quiero, no quiero pagar mi propia cuenta. ¿Hay algún hacker por ahí que me dé una alternativa? He pensado, ah, tal vez una VPN, o no sé cómo se dice, y así pongo que estoy cerca de la casa de mi padre, pero también hay que pagar por eso y soy una rata. A tacaña, a alguien que no le gusta gastar dinero. Me gusta gastar el dinero ajeno de los demás, no el mío. Entonces dije, no merece la pena. Otra razón por la que no me hace gracia pagar una cuenta de Netflix es porque no uso Netflix. Uso Netflix 10-15 minutos al día, cada noche, para cenar viendo la misma serie. Ni siquiera veo películas nuevas ni series nuevas. Veo la misma serie. Cuando me termino la serie, la vuelvo a ver. Eso es lo que hago normalmente. Sí, alguna vez he visto algo extra, como la de One Day, pero generalmente solo veo mi serie en Netflix. Pero no concibo, no me imagino la vida donde yo ceno sin poder disfrutar de mi serie. Es mi serie de confort. Venir del trabajo y ver 10 minutos de tu serie favorita, eso es impagable. Así que, intentaré buscar alguna plataforma no muy legal para ver mi serie o tendré que pagar. Tendré que tragar su halo y pagar. Por motivos legales, lo que acabo de decir es mentira. No voy a buscar ninguna plataforma ilegal. Voy a pagarlo. Entonces, en honor por mi serie, que no voy a poder continuar viendo de manera gratuita, voy a hablar sobre mi serie. Mi serie se llama Suits. Uf, lo mejor que me ha pasado en esta vida. Dirás, Marina, qué dramática. Ya, bueno. Me encanta esta serie. La descubrí el año pasado. Hubo una época en la que tenía que estudiar mucho y necesitaba motivación. Y mi amiga, que me conoce bien, dijo, Marina, con tu tipo de personalidad, te recomiendo que veas la serie Suits porque ese es tu rollo. That's a slang. Cuando algo es tu rollo, es que algo es tu tipo. Es una cosa que se alinea con tus gustos. Y mi amiga tuvo mucha razón. Empecé en julio la serie y desde aquel día la veo todos los días. Sí que me ha ayudado mucho, me ha motivado mucho a estudiar en aquella época porque a mí esa imagen de ir a la oficina y que haya drama y todo el mundo viste súper bien y hay un poco de toxicidad alrededor, pero todo el mundo es muy productivo y todo el mundo tiene ese sentido de tienen una misión en la vida. ¡Uf! ¡Me encanta! Así que, ¿de qué va la serie Suits? Es básicamente un buffet de abogados en Nueva York. Y todos los personajes son bastante importantes. Tienen un papel bastante importante cada uno de ellos. Vamos a hablar de mi favorito, Harvey. Harvey Spector. Este hombre es mi spirit animal. ¿Cómo me gusta a mí un personaje arrogante, con ambición, sarcástico, pero que en el fondo tiene buen corazón? Mis personajes favoritos. Mi spirit animal. No sé cómo se dice en español spirit animal. No sé si hay. Hay una frase de él que me encanta que él había traducido al español porque esto es un podcast de español, pero tal vez no tenga mucho sentido en español y dice, con su cara de prepotente, la vida es así, yo soy así. Esto suena ridículo. Yo haciendo esto es ridículo. I'm well aware. Pero en la serie queda guay. Queda cool. ¿Ok? Luego tenemos a Mike. Mike es otro abogado. Bueno, abogado es un farsante que también me encanta. Un farsante. Nos encanta. Pero, aunque él realmente no tiene el título de abogado, es bueno en su profesión. Nadie le va a quitar eso. Luego tenemos a Jessica. Ella es la patrona. La patrona del bufé de abogados. Es la jefa. La que más manda. Pues una diosa. Siempre con sus outfits on point. Siempre tiene unos conjuntos fabulosos. Ella, como la mayoría de los personajes, es muy inteligente. Lo notas en la manera de hablar. Cuando alguien habla bien, sabe qué respuestas dar. Gente inteligente. Luego tenemos al querido Lit. Este hombre me encanta. Él es un contraste muy grande con Harvey. Los dos tienen más o menos el mismo rango en la empresa, al menos al principio de la serie. Y los dos estudiaron juntos en Harvard. Pero tienen personalidades muy diferentes. Hemos dicho que Harvey es un poco prepotente, arrogante. Vale. Lit un poco también. Pero la diferencia es que Lit muestra más sus emociones y expresa lo mucho que aprecia las conexiones, las amistades. Cuando Harvey hace un comentario que implica que aprecia a Lit, él se derrite un poco. Derretir to melt. O cuando Donna, la secretaria, tiene un gesto bonito hacia él, visiblemente le ves que está afectado, que es muy feliz. Se siente muy agradecido cuando la gente tiene gestos bonitos con él. Y esto es algo que Harvey no muestra tanto. Esconde más sus emociones. Otro personaje es Donna. Ella es la secretaria de Harvey, pero esa mujer es la más lista. Pay attention y va a decir pegar atención. Jail. Esta mujer presta mucha atención a la gente, a lo que la gente dice y a lo que la gente no dice. Es capaz de prestar atención a cómo alguien viste, cómo alguien interactúa, las rutinas de la gente, y de ahí saca siempre, saca siempre, saca presunciones, saca suposiciones sobre la gente que son correctas. Así que ella lee muy bien a la gente. Otro personaje de la serie es Rachel. Ella empieza como la, I don't know how to say this in Spanish, paralegal, paralegal. No lo sé, porque no tengo ni idea de este tema. Trabaja en un rango menor que los abogados al principio. ¿Y por qué es ella famosa? Básicamente porque ella y Mike, el abogado estafador, acaban juntos. Se hacen novios y todo eso. Y, bueno, ¿qué me gusta de ella? La chica muy mona. Mona cute slang. Muy mona, pero a veces un poco petarda. Petarda is against slang. For a bit annoying. También porque siempre se hace la víctima un poco. Todo, por ejemplo, en una reunión, su padre también es abogado y su padre hace un comentario sobre un cliente y ella se cree que su padre está mandándola indirectas. Como que el mundo gira alrededor de ella. Como que la gente la quiere atacar. Ay, mi opinión. Maybe I'm jealous. Good. ¿Y cómo empieza la serie? En el primer episodio, se ve cómo Harvey está buscando a un abogado para que lo ayude. No un abogado, an associate. I don't know how to say that in Spanish. Deal with it. Está buscando a alguien para que lo ayude y está entrevistando a mucha gente y todos los chicos que se presentan o chicas son graduados de Harvard. Porque para trabajar en este buffet de abogados, tienes que haberte graduado en Harvard. Y a Harvey no le gusta ninguno de estos estudiantes. Son todos muy correctos, muy aburridos y de repente viene Mike que estaba huyendo de la policía porque este hombre estaba vendiendo sustancias no legales y lo pillan. Pillar es lo atrapan, lo encuentran, lo pillan y él está en este hotel corriendo por los pasillos y de repente llega a esta sala donde estaban haciendo las entrevistas de trabajo y él se hace pasar por uno de los entrevistados. Hacerse pasar por significa cuando you fake being somebody else. Mike se hace pasar por un abogado. Él no es abogado pero pretende ser abogado. Esa es la palabra. Hacerse pasar por alguien o por algo es pretender ser algo que no eres. Y Mike, cuando llega a esta entrevista, impresiona mucho a Harvey porque aunque él no está graduado en Harvard, tiene memoria fotográfica y recuerda absolutamente todos los puntos de todas las leyes de la constitución. Y Harvey lo reta en el momento y se da cuenta que el niño tiene razón. Está suquez, impresionado y lo contrata. La verdad es que he aprendido muchos términos legales sobre este mundo de la ley hasta el punto que hace unas semanas tenía que me dice alguien, Marina, tienes que firmar un NDA. Creo que se dice así. Y cuando me dijeron eso, dije, como en Suits, este es mi momento porque he aprendido lo que significa eso con esta serie. Y este hombre estaba a punto de explicarme lo que significaba y te juro que yo le dije, tranquilo, veo Suits, sé lo que significa. You might think I'm kidding. I literally said this. Bueno, esta es mi serie favorita. Por esta serie creo que voy a tener que pagar Netflix. Pero bueno, es lo que hay, no pasa nada. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que te haya sido útil y nos vemos la próxima vez.